Como una historia que nos trae el mar, nos llega a los conflictos de este personaje. Así nos hace ver en su salida escena la actriz Leonor Chavarría en la presentación de este unipersonal que acogió la Sala Guanaroca en Cienfuegos como parte de la quinta edición del Festival del Monólogo Latinoamericano. Surge de un miedo, de un miedo mío de ser mediocre, de estar en el medio de lo que uno quiere ser realmente. Y empecé a escribir un texto a partir de eso y después me di cuenta que podía ser un personaje, que podía generarse una obra, un monólogo a partir de las sensaciones, de lo que uno va transitando, de los miedos. Con su estreno en 2020, el monólogo mereció el premio Florencio a la mejor actriz, reconocimiento que otorga la Asociación de Críticos Teatrales de Uruguay. Fue una sorpresa enorme porque en ese año no se habían generado los Florencios por la pandemia. Se hicieron los dos juntos, de 2020 y 2021, y gané por suerte mejor actriz de unipersonal, junto con Jimena Márquez, fue 2020 y 2021. Así fue, no para de darme alegrías este texto. De Intermedio Producciones, Asociación Civil Uruguaya, especializada en las artes escénicas, llega hasta Cienfuegos Casi Dayana, unipersonal de la autoría de la propia actriz y bajo la dirección de Anthony Fletcher. Una historia que con pequeños matices de humor, también nos cuenta los deseos y esperanzas de una mujer. Juniel González Hernández, Noticias Unidas. Ni la mueble, ni la heladera, cada tanto.